... Consejo de Seguridad Nacional da vía libre a bombardeos y otros ataques militares sin restricciones a las bandas criminales. Incluyen en la lista Clinton a los empresarios del poderoso grupo Wocket, dueños de la Riviera. Un barco mercante que viajaba hacia China encontró al náufrago colombiano que estuvo a la deriva dos meses en el Océano Pacífico y sobrevivió comiendo peces y gaviotas. Nueva resolución ordena disminuir los componentes de fósforo en jabones y detergentes para mitigar el impacto ambiental. Ingrid Betancur y Clara Rojas se reconciliaron. Invitaron a los colombianos a hacer lo mismo con los actores de la violencia para encontrar pronto la paz. Con base en un estudio, la Procuraduría General recomienda evacuar el edificio del Ministerio de Transporte. Ante la dificultad en la atención en salud, el Gobierno Nacional decreta la emergencia carcelaria y penitenciaria. Prioridad a pacientes de alto costo. Inflación empieza a mostrar signos de desaceleración al pasar de 0,94% en marzo a 0,50% en abril. Supersociedades envía liquidación al Fondo Nacional del Ganado tras fracasar un acuerdo de pagos. Rosario ve Argentina a rival de Nacional en cuartos de final de la Libertadores. Dramática lucha entre cuatro equipos por clasificación a cuartos de final. A los 50 años Janet Jackson cumple el sueño de su vida, ser mamá. Al final de la emisión hablaremos de esta buena noticia y de la evolución de la ropa materna. Los espero. Buenas noches, estos son nuestros secretos de hoy. Uno, algo que usted debe saber si busca un medicamento. Dos, el Cúcuta Deportivo sigue de mal en peor. Tres, una manada de micos invadió el Consejo de Bogotá. Uno, dos y tres al cierre. Buenas noches. El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, anunció que el Consejo Nacional de Seguridad dio vía libre a los bombardeos a los campamentos de las bandas criminales que amenazan la seguridad de varias regiones del país. De esta manera queda listo el marco legal solicitado por el presidente de la República para incrementar el combate contra estos grupos dedicados al narcotráfico y la extorsión. Desde Apartado, capital de la región de Urabá, una de las zonas del país más afectada por estos grupos mafiosos herederos del paramilitarismo, el ministro explicó que el uso de la fuerza contra la delincuencia organizada está limitado, cumpliendo las reglas del derecho internacional humanitario. Sin embargo, en estos casos los límites fueron modificados, teniendo en cuenta la capacidad militar y el armamento que están usando estos delincuentes. Que pueden ser atacadas con toda la fuerza del Estado, sin excepción. Esas decisiones ya están tomadas tanto en su marco jurídico como en la caracterización de las tres organizaciones. Esas tres organizaciones entonces a partir de hoy serán perseguidas autónoma o coordinadamente por las fuerzas militares y por la policía. Antes de la autorización, la Fuerza Pública ya había identificado algunos de los campamentos de estos grupos, por lo que se prevé que muy pronto podrán ocurrir los primeros ataques. Las principales bandas, que son el Clan Usuga, los Puntillos y los Pelusos. Cada bombardeo tendrá que ser autorizado por una junta de inteligencia en la que participen miembros de todas las fuerzas militares y supervisado por el ministro de Defensa. De otra parte, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos incluyó en la lista Clinton al poderoso Grupo Wacket de Panamá, propietarios de la cadena La Riviera. Bajo sospechas de lavado de activos, fue incluido en la lista Clinton el poderoso Grupo Wacket, la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Incluyó a Nidal Hamed Wacket y Abdul Mohamed Wacket, cabeza del Grupo La Riviera, uno de los grandes comerciantes de perfumería y maquillaje en la región en esta lista. Se trata de seis ejecutivos y 68 compañías ligadas a la red denominada Wacket Money Laundering Organization, incluyendo al Grupo WISA, Vida Panamá, comercios ubicados en el Soho Mall, el Millennium Plaza, los diarios Estrella y El Siglo, la tienda de electrodomésticos Jometec y Balboa Bank, donde Wacket Hatum, que fue capturado en las últimas horas en el aeropuerto El Dorado en Bogotá, es tesorero. Por la inclusión en la lista, la Superintendencia de Bancos de Panamá ordenó tomar el control administrativo y operativo del banco Balboa Bank. Las empresas habrían realizado operaciones falsas en zonas de comercio de Durifree, con el fin de lavar dinero de producto de negocios de la droga. A raíz de la noticia, se pronunció el Grupo WISA, quien a través de un comunicado aseguró Estos señalamientos son falsos e infundados, y que hemos instruido a nuestros abogados a prestar total cooperación con el Ministerio Público para que esta lamentable confusión sea aclarada. Esta noche, el director de la OFAC advirtió a los ciudadanos estadounidenses que no pueden enviar o recibir dineros o mercancías de personas jurídicas o naturales mencionadas en la lista Clinton porque estarían incurriendo en un delito federal. Como Javier Eduardo, el haya fue identificado el náufrago colombiano, quien fue rescatado al sur de Hawái por un barco mercante, después de permanecer dos meses a la deriva en el Océano Pacífico. Gracias a Dios, estoy... Gracias a Dios, que él tiene vida. Y pues, le doy mucho las gracias a los señores del barco, que me rescataron... Según la Armada estadounidense, Javier Eduardo Olaya, de 29 años, estaba con tres ecuatorianos pescando en una embarcación no registrada cerca del Santuario de Malpelo, cuando el motor se dañó. Como el barco no fue registrado en Puerto Colombiano, a su salida el marinero colombiano estuvo a la deriva por dos meses en el Pacífico, sin que nadie hubiese reportado la desaparición de la embarcación. Hace cinco días fue socorrido por el Nikkei Verde, un buque mercante de bandera panameña que viajaba rumbo a China. Fue hallado a unos 3.460 kilómetros al sureste de la localidad hawaiana de Hilo, en el Pacífico Sur, solo en el pequeño barco. Fue entregado a la Guardia Costera en Estados Unidos, que lo trasladaba a Honolulu, en el archipiélago de Hawái, donde se sometió a un chequeo médico, aunque su estado de salud es bueno. Según el relato de Javier Eduardo, sus tres acompañantes murieron en el mar y él sobrevivió a base de comer pescado y gaviotas. Hoy se encuentra con su familia. El gobierno ordenó disminuir los componentes de fósforo en jabones y detergentes para mitigar el impacto ambiental en las fuentes hídricas. El uso de jabones y detergentes genera un fuerte impacto para las fuentes de agua. Desde hoy y durante los próximos seis meses, los fabricantes deberán disminuir los componentes de fósforo en estos productos para mitigar el impacto ambiental. Va a haber ese periodo de transición para terminar en 3.0 en la totalidad del componente de fósforo. Esto significando que los fabricantes de este tipo de producto de aquí en adelante deberán tener un contenido menor al 3% dentro de los detergentes. Para el 2018, el reto es aún mayor, pues el componente de fósforo deberá reducirse aún más. Uno de los parámetros de la OCDE es cuánto fósforo pueden tener los detergentes y los jabones, que es algo así como el punto 60 de la totalidad de componentes. El ministro saliente Gabriel Vallejo y el nuevo jefe de esa cartera Luis Gilberto Murillo lanzaron la Feria Internacional de Medio Ambiente, que se celebrará en Bogotá el próximo mes de junio. Abre las manos en cruz y deja caer las rodillas a cada lado de tu cuerpo. Colchones Happy Sleep Descansa, duerme, sueña La representante liberal Clara Rojas y la excandidata Ingrid Betancourt se reconciliaron después de casi una década de alejamiento mientras ambas estaban secuestradas por las FARC. Rojas le dijo a CMI que su encuentro con la señora Betancourt fue cordial. Ingrid Betancourt y Clara Rojas dejaron a un lado las diferencias que habían tenido durante el penoso cautiverio al que la sometieron las FARC. No, nos saludamos como vías amigas y me encantó porque fue la cosa muy espontánea y bueno, yo esperaba eso porque finalmente la idea no era volver a hablar de lo mismo yo hay cosas que ya ni me acuerdo bien ni qué pasó ni por qué y no me quiero enterar. En un foro de reconciliación que convocó la Fundación Buen Gobierno ambas subieron a la tarima como víctimas hicieron un llamado a la paz y al perdón y luego participaron por primera vez en 14 años en un acto público en el que pidieron hacerle la paz a la guerra y volvieron a ser amigas. A Ingrid Betancourt se le quebró la voz cuando reconoció que para ella es difícil perdonar. Que me ha sido muy difícil yo he pasado muchos años alejado de Colombia pero sé también que perdonar lo vuelve a uno un mejor ser humano. Ingrid Betancourt reconoce que la oposición tiene derecho a criticar los acuerdos pero que los colombianos también tienen derecho al bien supremo de la paz. El ex magistrado Juan Carlos Henao replicó a la oposición uribista las críticas sobre la justicia transicional y sostuvo que no son ciertas las afirmaciones según las cuales los militares serán igualados con los guerrilleros. El uribismo entre tanto propuso un acuerdo para la refrendación de los pactos de paz. El ex magistrado Juan Carlos Henao actual rector de la Universidad Externado y negociador del gobierno colombiano para la justicia transicional aseguró que a los militares condenados o procesados les va mejor con la justicia transicional que con la justicia ordinaria. Entonces que se diga que se está haciendo el mismo trato a la guerrilla que a los militares no lo creo. Por ejemplo, los militares van a guardar su fuero militar para efectos de las prisiones en el momento en que hayan de ir a prisión o a restricción efectiva de la libertad. La oposición uribista propuso al gobierno un pacto para definir el mecanismo de refrendación popular de esos acuerdos. Yo creo que el paso que debe darse es el de un gran acuerdo político y de Estado sobre el mecanismo de refrendación para efecto de que la gente pueda acudir a las urnas y con los ojos bien abiertos y bien enterados decir qué aprueba y qué rechaza de los acuerdos. La excandidata conservadora Marta Lucía Ramírez propuso también que haya un referendo para el tema de la justicia transicional. El asesor jurídico de las FARC Enrique Santiago se mostró en desacuerdo en elevar a tratado internacional los acuerdos de La Habana. A través de una teleconferencia el asesor internacional aseguró que los acuerdos de paz deben ser incorporados a la Constitución Nacional pero a través del Congreso. Y desde mi punto de vista la forma que da mayor garantía de seguridad jurídica es la incorporación mediante una reforma constitucional en un artículo transitorio. Congresistas reaccionaron a esta posibilidad planteada por el abogado de las FARC. Pero siempre y en todo caso debe pasar por el Congreso modificar la Constitución y modificar la ley a través del poder legislativo que es el que tenemos hoy institucionalizado en Colombia. La mejor seguridad jurídica es que acuerden algo respetuoso con unos mínimos estándares de justicia. Las declaraciones se conocieron en medio de un foro sobre justicia y paz en la Universidad Externado de Colombia en Bogotá. El presidente Juan Manuel Santos indicó que si se firma la paz la convocatoria para el plebiscito se dará en los meses siguientes. La refrendación de los eventuales acuerdos a los que lleguen el gobierno y las FARC en La Habana se hará a los pocos meses de la firma. Es que en los próximos meses no sé cuántos pero cuando se firme apenas se firme en dos o tres meses se convoca el plebiscito. De manera pedagógica el mandatario arrancará lo que ha denominado la gira 2030 con la que irá a las regiones a explicar los beneficios de la paz en los diferentes rincones del país. Por su parte la ministra de Trabajo Clara López anunció que aplicará un plan de choque para cambiar la indiferencia del país frente al proceso de paz. La ministra dijo que espera rápidamente la firma de la paz para empezar la otra tarea que le ha puesto el presidente Santos la búsqueda de una refrendación masiva de los acuerdos pactados entre el gobierno y las FARC. Quiero convocar porque esto se tiene que hacer en colectivo a todos los sectores para que acordemos una hoja de ruta y una rápida reacción. Yo quiero ver en Colombia una actitud hospitalaria con todo este proceso de paz que de verdad va a cambiar la historia de Colombia y creo que llegó el momento en que todos nos pongamos en la camiseta blanca. La ministra recordó que en las pasadas elecciones presidenciales del año 2014 tuvo dos millones de personas que la apoyaron con la propuesta encaminada a la paz y esa es una buena señal para el plebiscito. El ministro de Justicia Jorge Londoño decretó la emergencia carcelaria para garantizar el servicio de salud de los reclusos de 74 establecimientos penitenciarios en el país. El ministro de Justicia Jorge Londoño tomó su primera decisión en el cargo decretar la emergencia carcelaria y penitenciaria. Datos preocupantes como que en 74 establecimientos carcelarios no hay un servicio de salud. La prioridad será la atención de 611 pacientes con VIH 89 con cáncer, 1.112 pacientes con diabetes, 188 casos de EPOC y 2.884 internos con problemas psiquiátricos. Las primeras medidas a tomar en el marco de la emergencia serán brigadas de salud que profesionales administrativos del INPEC puedan realizar funciones asistenciales en salud y obras de mantenimiento en áreas de sanidad. Cerca de 400.000 abortos clandestinos se registran cada año en Colombia. Las cifras se conoció hoy cuando se cumplen 10 años de la sentencia de la Corte Constitucional que avaló el aborto en tres casos. Mientras que en 10 años hay registro de 50.000 abortos atendidos de manera legal, los casos de abortos clandestinos llegan a 400.000 cada año. Es agridulce. Lo positivo se reconoció por la Corte el derecho de las mujeres al aborto en tres causales. Eso ha hecho que muchas mujeres salven su propia vida porque afrontaron una condición insegura del embarazo. Pero hay unas barreras que han hecho que se burle esa sentencia en nuestro país. Más de 100.000 mujeres son atendidas al año por abortos mal practicados. Hay un avance lento en estos últimos 10 años, nada más en los primeros tres años de implementación Pro Familia había podido realizar 20 interrupciones durante tres años después de la sentencia. A una mujer se le puede decir si tu hija es violada por un tipo un viernes por la noche debajo de los puentes de la 26 y que se embaraza por eso, tú estarías de acuerdo que aborten y enseguida todas las madres están diciendo que sí, por supuesto que sí. Mujeres que viven en zonas rurales o en zonas más apartadas pues son las que están encontrando la mayor cantidad de problemas. Desde el Congreso también se alertó de un incremento en los embarazos de menores y adolescentes. Al día nacen 16 niños con madres menores de 14 años y 430 de niñas entre los 15 y los 19 años. La Superintendencia de Salud sancionó con más de 400 millones de pesos a la EPS Asmed Salud por fallas en el proceso de atención de una paciente en la ciudad de Valledupar. La señora quien fue remitida para recibir atención domiciliaria fue atendida en un establecimiento que funcionaba como motel cuando por su estado requería la utilización de un ventilador mecánico y debía ser llevada a un hogar de paso o albergue perfectamente adecuado para recibir atención domiciliaria. Por recomendación de la Procuraduría y de la Universidad Distrital se ordenó la evacuación del Ministerio de Transporte cuya estructura podría colapsar. Las grietas, la debilidad en las estructuras, la sobrecarga y el riesgo ante un eventual sismo fueron determinantes para que cerca de 700 funcionarios del Ministerio de Transporte sean reubicados. La orden es que debemos evacuar el señor ministro se acaba de dirigir el ministro que se posesiona el día de mañana. Los riesgos se vienen denunciando desde tiempo atrás. Las grietas eran unas grietas de 2 centímetros, hoy ya son grietas que caben en las manos de nosotros. Un informe de la Universidad Distrital y oficios enviados por la Procuraduría General recomendaron la evacuación del edificio. Una de las conclusiones del informe es que se debe desocupar el inmueble y se debe demoler un bloque debido a unas fallas estructurales. Según la funcionaria en el Ministerio hay cuatro bloques, el 1 y el 2 fueron evacuados y el personal reubicado en los bloques 3 y 4 generando otros riesgos. El estudio dice que no soportó este peso. El próximo martes se iniciará la evacuación del edificio y el personal será reubicado inicialmente en el edificio de Incoder. El DANE reveló que la inflación en Colombia aumentó 0,50% en Colombia. El índice de precios al consumidor empieza a mostrar signos de desaceleración. El índice de precios al consumidor mostró una leve desaceleración en el último mes al pasar de 0,94% en marzo a 0,50% en abril del presente año y por debajo de las estimaciones de los analistas del mercado financiero. Observando los meses de abril de 2016 y 2015, la inflación se mantuvo en línea mientras que en los 12 meses se ubica en 7,93% de acuerdo con el DANE. Los sectores de alimentos y salud fueron los que más contribuyeron al aumento, el primero por los altos precios afectados por una menor producción, impactados por el fenómeno del niño y un aumento en el precio del dólar. La reacción de los productos es lenta porque tienen que respetarse los siglos agrológicos de ellos. En el año corrido la inflación sube 4,07% y las proyecciones apuntan a un costo de vida entre el 6 y el 7% a final del año. En el 2016 nosotros estamos calculando la inflación total alrededor del 7 y la inflación de altimentos entre el 8 y el 9%. Las centrales mayoristas reportan incrementos hasta del 50% en promedio y una caída en materia de la calidad en los productos. Supremamente la calidad bajita que está llegando son las afectaciones del verano. Cabe notar que la inflación se mantiene muy por encima de la meta fijada por el Banco de la República entre el 2 y el 4%. La superintendencia de sociedades adelantará el proceso de liquidación sobre el Fondo Nacional Ganadero. El ente supervisor iniciará un proceso de liquidación al Fondo Nacional del Ganado luego de la ausencia de un plan de salvamento o reorganización por parte del administrador que para este caso es el Ministerio de Agricultura. Se encontró una deuda de más de 40.000 millones de pesos que pusieron en vilo la estabilidad financiera de la sociedad. Fedegán calificó de irresponsable al gobierno por no actuar con prontitud para salvar el fondo. Esto es una inmensa irresponsabilidad no solamente con los 500.000 ganaderos con una tradición de éxitos sino que ponen aprietos entre otras cosas la campaña de vacunación que debe empezar el 15 de mayo. El gobierno tenía hasta este jueves para erradicar una propuesta de reorganización pero esta nunca se dio por ello por ley se tiene que proceder a la liquidación. Para el directivo sí había salvamento. Tan es así que lo firmó el IDEA entiendo que el BBVA estaba totalmente dispuesto también a firmarlo. El fondo tiene actualmente 340 trabajadores los cuales protestaron por la medida. El índice de capitalización de la bolsa que mide el comportamiento de las 20 principales acciones cerró a la baja. En los últimos seis años el país recibió 115.000 millones de dólares por inversión extranjera directa y de portafolio. La bolsa de valores anuncia gira para buscar mayor inversión. De la mano del gobierno va a las principales capitales financieras del mundo para promover la inversión en el país. Este sería el quinto evento. El índice de capitalización de la bolsa de valores de Colombia bajó 1,58% a 1.291 puntos. CEMEX fue la acción que más subió con una valorización de 3,34% a 12.980 pesos. La acción de CEMARGOS fue la que más cayó con una pérdida de 3,73% a 10.840 pesos. La acción más transada de la jornada fue la del Grupo Suramericana al movilizar más de 96.000 millones de pesos. El precio del dólar ganó 9 pesos. Indicadores económicos del día en CEMARGOS. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana viernes será de 2.952 pesos con 37 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en 2.890 pesos y la venden en 2.920 pesos. Un euro cuesta 3.376 pesos con 40 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a un dólar con 21 centavos. El azúcar se transó en 15,75 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en 44 dólares con 56 centavos. Una acción de Copetro cuesta 1.390 pesos. Silvia Cherasi está de aniversario y lo celebra en Barranquilla presentando su nueva colección. La verán después de comerciales cuando yo los espero desde la Fundación Universitaria del Área Andina para sumergirnos en el universo de la moda materna. Hola, muy buenas noches. Los saludo nuevamente desde la Fundación Universitaria del Área Andina en Bogotá porque seguimos apoyando estos espacios para los nuevos creadores del diseño. Y es que vamos a hablarles de moda, pero de moda enfocada a las embarazadas. A propósito también del Día de la Madre porque ellas tienen derecho a estar cómodas sin sacrificar el estar a la moda. La modera Andrea Huitrago está en su séptimo mes de gestación. Yo decía, yo no quiero ser como la típica mamá que se pone las batas, sino yo quiero mantener mi estilo. Aquí, algunas tendencias de moda que se aplican en la ropa para las nuevas madres. Over the belly. Realmente es ponerte faldas, pantalones por encima de la barriguita. Lo puedes accesorizar con cinturones, pero la idea es no esconder esta barriga. Lucir las curvas del embarazo con orgullo, con alegría y ponerle tu toque creativo. Pantalón tipo sudadera. Tenemos los sweatpants, que son pantalones supremamente cómodos, que están a la última tendencia. Que la comodidad no apague el espíritu fashionista. Fibras muy suaves, son muy cómodas, pero entonces para darles este twist tenemos unos lavados muy originales, muy modernos. Propuestas que provienen de tres firmas holandesas de ropa de maternidad que llegan a Colombia a través de la vitrina virtual de Oh Mamá. Continuando con la onda materna, se ha confirmado que la cantante Janet Jackson está embarazada y la noticia es que lo hace a sus 50 años. La diva afirma que está en el mejor momento de su vida. La cantante Janet Jackson anunció hace pocas semanas que suspendía su gira Unbreakable para dedicarse a la vida familiar junto a su esposo Wissam Almana sin dar más detalles. Hoy, todo apunta a que la hermana menor de Michael Jackson estaría esperando su primer hijo a la edad de 49 años. Según el portal E-Entertainment, la celebridad tendría seis meses de gestación y su retiro de los medios se debía a un tratamiento al cual se había sometido para poder concebir. La cantante que cumplirá 50 años el próximo 16 de mayo ya había expresado en el pasado su deseo de tener hijos y de no poder de adoptarlos. De hecho, hoy Jackson publicó precisamente su último video musical bajo el título de Dumb Baby. Coincidencia o señales de embarazo. La diseñadora Silvia Cherassi nos abrió las puertas de su boutique en Barranquilla para celebrar los 18 años de su carrera y para mostrarnos a partes de su nueva colección. Una combinación de modernidad y naturaleza es ahora la tienda de la más internacional de las diseñadoras barranquilleras Silvia Cherassi. Este espacio que reinauró es la evolución de una marca de 18 años. Una tienda multiuso porque podemos hacer desde un desfile hasta un gran evento hasta la presentación del home collection o definitivamente almuerzos de mujeres o sea, una tienda que es como mi otra casa. Silvia Cherassi aprovechó la mayoría de edad de su marca para presentar su nueva colección. Hicimos una colección cápsula para esta reapertura inspirada de la bugambilia unas flores que me fascinan, me fascinan las flores y hicimos y hicimos unos trabajos digitales con nuestros tejidos y logramos unos efectos fabulosos de mucha alegría a una mujer que puede ser del Caribe o del Mediterráneo. 11 tiendas en América y Europa tiene hoy Silvia Cherassi. A poco de que lleguen las vacaciones de mitad de año se asoma el estilo marinero, una tendencia en la que los colores blanco, azul y las rayas se hacen célebres. Más de una vez hemos oído que la moda siempre va y vuelve, pues un clásico que se resiste al olvido y que regresa con más fuerza es el estilo navi o marinero. Es un estilo que tiene colores como el rojo, rayas, azul marinero, blanco y estampados con todo lo referente a lo marinero, anclas, accesorios, todo lo que tiene que ver con la vida del mar. Tenga en cuenta las siguientes recomendaciones al momento de lucir. Y me despido desde La Pasarela. Del Congreso Internacional de Diseño e Innovación que hoy llega a su final aquí en la Fundación Universitaria del Área Andina. Que tengan una excelente noche. Nosotros nos vemos mañana. Chao. Después de la pausa nuestros secretos de hoy. Algo que usted debe saber si busca un medicamento. Dos. El Cúcuta Deportivo sigue de mal en peor. Tres. Una manada de micos invadió el Consejo de Bogotá. Uno, dos y tres después de comerciales. Estos son nuestros secretos de hoy. Uno. ¿Les ha pasado que compran un medicamento y después se enteran de que el precio que pagaron es el doble del real? Como la respuesta en general es afirmativa para evitar que esto siga pasando los Ministerios de Salud y TIC con ciencias y la Superintendencia de Salud alistan el lanzamiento de una aplicación para teléfonos inteligentes que se llamará Click Salud. Esta plataforma les permitirá a los usuarios del sistema de salud ingresar el nombre del medicamento la presentación y la cantidad. En forma inmediata la aplicación dirá cuál es el precio máximo que se debe cobrar. La aplicación tiene otro servicio. Se puede tener información de cuáles son las EPS mejor calificadas en entrega de citas, autorizaciones y servicios así como una opción para que usted califique la gestión de las diferentes EPS. Tiene además un capítulo pedagógico donde cuentan cuáles son las enfermedades más comunes y sobre todo cómo se previene. No lo olviden Click Salud. Dos. El querido rojinegro y el Cúcuta Deportivo vuelve a enfermarse. El presidente del Cúcuta y mayor accionista del equipo José Augusto Cadena está a punto de ser removido del cargo. Resulta que desde hace cuatro años cuando las supersociedades admitió al Cúcuta Deportivo en proceso de reorganización tras acumular deudas por más de 17 mil millones de pesos ha sido continuo el incumplimiento de los compromisos adquiridos por el equipo con los acreedores. En seis ocasiones se han incumplido los pacos. En audiencia con los acreedores varias entidades del Estado denunciaron un nuevo incumplimiento de compromisos adquiridos. Incluso el propio delegado de las supersociedades Nicolás Polanía decidió amonestar al presidente Cadena. Le advirtió que si se presenta una sola queja más de incumplimiento en los pagos a los acreedores inmediatamente ordenará su remoción del cargo y procederá a pedirle a la Junta del equipo que designe un nuevo presidente en propiedad. Doctor Cadena Soldado Avisado El plan de desarrollo que el alcalde Peñalosa presentó al Consejo de Bogotá terminó siendo una verdadera manada de micos. Los concejales que hasta hoy han leído el proyecto descubrieron 34 micos. Van desde el cobro por congestión hasta la creación de peajes urbanos para usar ciertas vías. Desde la creación de una sobretaza en los parqueaderos hasta la venta de la EPS Capital Salud. Desde el reporte a data crédito de morosos en impuestos hasta la venta de ETB. Desde la autorización de la compraventa de buses del SITP hasta la definición de una tarifa que le permita al que la pague no tener la limitación de pico y placa. Desde la ampliación del plazo para terminar siete obras de valorización hasta la venta de la participación en la empresa férrea regional. Desde la revisión de subsidios para estratos pobres hasta el desmonte de los incentivos a los maestros. El asunto es tan grave que varios concejales decidieron comprar una tonelada de bananos que le enviarán al alcalde para que cuide a los animalitos mientras devuelven los miquitos a Suráfrica. Hasta mañana que descanse. Después de la entrevista en Pregunta Yamid con Juan Carlos Henao asesor jurídico del gobierno en el proceso de paz ¿es usted partidario de darle una oportunidad a la paz? Sí, 65%. No, 35%. Hasta aquí nuestra emisión nos vemos mañana en CMI La Noticia. No se muevan ya viene Hashtag. No se muevan a la paz. No se muevan